Hola Betulia, aquí estoy de nuevo en tu casa, estamos aquí en el sector Valle de Lili, aquí atrás mira, aquí por la ventana tuya, tenemos lo que es uno de esos lugares donde muchas veces estuvieron nuestros indígenas Lilis, esa zona verde tan bonita que tú tienes acá, donde escuchas por la mañana cantar los pajaritos, todo lo que tú vives, tú vives aquí, ¿cómo se llama esa unidad aquí donde tú vives? Verde Real. Verde Real, ¿sí? Y tú vives en el apartamento ese? Doscientos uno. Doscientos uno. Sí, Betulia, el mi nombre Rony, sometí. Ok, entonces quiero que me contes aquí un momentico, háblame de esa experiencia, de lo que has visto, de ese contacto espiritual, de esas imágenes celestiales que has tenido, Betulia. Bueno, hace más o menos unos, ¿cuánto fue? Más o menos unos cinco o seis meses. Sí. Oye eso, yo tuve ese sueño. Estaba muy profundo y yo veía bajar la nave, inmensa, de grande, bajó bien, aterrizó y las patas de la nave eran muy gordasísimas. Ahí traía un número que en el momento no me acuerdo el número, un número que me decían, pero grandísimo. Mucho significado tiene. Eso la veías descender aquí, precisamente en ese sector, aquí, ahí donde yo siempre toco la caracola. Y ahí arrimó, no salió nadie, sino que después fue que yo vi una banca y una anciana, sentada ahí. Bueno, la anciana era como tipo indígena. Tipo indígena se sentó cuando apareció ahí donde yo estaba sentada y estaba conversando conmigo. Y me dijo, si usted supiera todo lo que viene, entonces yo le pregunté, ¿cómo así todo lo que viene? Dijo, van a suceder cosas horrorosas, cosas muy feas. A ustedes les va a tocar salir corriendo, correr y subir, subir y subir. Y lo que yo así, ¿y hacia dónde? Dijo, tienen que subir, subir, subir. Porque vienen cosas muy feas. Me dijo, de esas cosas que yo me asusté y todo ahí se veía. En este momento no me acuerdo el número de esta granada y ahí se quedó un rato, era algo raro, raro, raro. Y la señora era indígena, una indiana. Y eso me decía. Pero nunca me llegó a decir hacia dónde teníamos que correr. Y yo no acabé de preguntarle a ella tampoco, porque pues uno se asusta. Mujer del Verde Real. Y ahí está la experiencia que tú me comentas cuando estábamos con tu vieja acá, que tú hablas de lo que la señora vio al fondo, no sé, poquito, lo siente. Háblame un poquito de eso, ¿qué es lo que viste, qué es lo que vieron? Estaba yo acá sentada, ahí estaba sentadita. Simena estaba con la niña y Greti también estaban acá. Yo no les dije nada porque esto es mi mamá con sus cosas o con su vaina, ¿no? Y yo estaba ahí, no, Simena estaba haciendo un trabajo en computadora, allá. Entonces yo llegué y me sentí allá. Estaba ahí sentada así cuando yo hice esto. Una luz de acá del lugar, para allá. ¿Cómo y qué explicación yo como así era, pero más ancha? ¿Una esfera o como un cilindro? No, un cilindro. ¿Sí largo, pues? Y es transparente, transparente, y pasó así. Y se me metió al otro guardón. Y yo me asusté, yo me quedé callada, o que yo no le dije nada a mi hija, no le dije nada, no le comenté nada. Ya después cuando estaban en la piel, me dije yo, ¿ustedes supieran lo que vi ahora rato? Como a veces dicen, ay, mi mamá y sus cosas, y sus extraterrestres. Entonces yo les comenté, yo vi esto y esto. Pues les comenté yo dos y esto, ¿verdad mamá? Y sí. César Ejéria se amaneció porque él quería a mi hijo, quería a mí. Él quería ver, él quería ver y todo también lo que yo había visto. Y yo vi eso, no sé. Y ahí se han visto muchas cosas, porque ahí también se ven seres muy altos, que me lo ha dicho una amiga, de que lo han visto, lo que me mandan a decir a mí, el día que ella vino y me informó de eso, yo estaba durmiendo a la pieza de atrás de la puerta el barjón abiertito y se pensaba, ya estaba los siete, eran siete. Y me mandaban, vamos a mandarle energía a Victoria, hay que mandarle mucha energía a Victoria. Y así se expresaron y le dijeron a ella, experiencias que vienen, pues, cosas que vienen sucediendo. Claro, sí, respecto a tus circunstancias y todo eso. Bueno, esto es un momentico aquí de diálogo, que como les digo, estamos al sur de Cali, este es Verde Real, y hablando de las experiencias reales, experiencias de contacto, experiencias de ese ser espiritual que muchas veces en ese plano celestial donde salimos de nuestros sueños, o muchas veces físicamente también, un lugar como este que es donde habita, es su morada física, tu casa, pero que está puesta. Así esta casa, estas unidades están edificadas en un lugar que fue un lugar sagrado de los indígenas de la iglesia. Entonces guardan todavía esa conciencia, esa memoria, y muchas veces esa energía, esa danza que ellos hicieron, esa energía, ese fuego espiritual sale en las noches y se ve todo ese fuego y ese destello, y en ese momento donde ellos hacían ese contacto con los seres del cosmos, con los seres estelares. Y tal cual, eso, en los ojos y en los oídos de los seres que estamos aquí para sentir eso y para transmitirlo, y eso es lo que hacemos precisamente en este momento. Y gracias, mujer, madre de mi sagrado Ayer, y muchas gracias. A la orden. Quiero un chico. Gracias. Gracias.